preparan el retiro de Pedro Sola de Ventaneando a causa de su senilidad. Los 72 años de edad ya le pesan a Pedro Sola, su mente ya no retiene y ya dejó de ser gracioso para los directivos de TV Azteca, pues estuvieron cerca de perder una campaña publicitaria millonaria debido a la sinceridad del comentarista de espectáculos, quien fue castigado sin goce de sueldo tras mostrar el asco que le dio una cerveza que anunciaba. Pedro José Osuna Murillo, también conocido como Tío Pedrito, es un economista amante de las telenovelas de Televisa que fue convertido en comentarista y crítico de televisión por la periodista Patti Chapoy, así que nunca tuvo preparación para estar frente a las cámaras y sin embargo ahora se dice periodista. Por su manera de hacer comentarios de una forma sincera y chusca, lo mantuvieron en el programa estelar de espectáculos de TV Azteca Ventaneando. Sin embargo, sus constantes errores en los anuncios le han valido la burla de la audiencia y las multas por parte de la televisora. De acuerdo con fuentes de la televisora, el director de contenido y distribución de TV Azteca, Alberto Ciurana, hizo un llamado para que los directivos de la televisora analicen la situación psicológica del conductor, pues ha cometido varios errores épicos que le han costado patrocinadores a la empresa. Uno de los puntos de Ciurana es la edad del señor que vive en la colonia Polanco y en una junta donde alguien defendió a Sol asegurando que era gracioso, Ciurana, quien trabajó para Televisa, añadió que es un bufón muy bien pagado que está dejando pérdidas a la empresa. Por ello dijo, debe someterse a un estudio psicológico, pues todo apunta a que ella padece envejecimiento cognitivo. Por tal motivo lo sacaron del aire, mientras que se hacían las renegociaciones con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, pues como se recordará, Pedrito hizo el anuncio de su cerveza Heineken Zero, la cual dijo sabía muy rico y al creer que estaba fuera del aire hizo señales de que le había dado asco el producto. Esa imagen ha recorrido las redes sociales y la burla para la cervecería ha sido mayúscula, además que la competencia ha aprovechado el momento para señalar que esa bebida es pésima, pues ni pagando, es aceptada por la gente. Así que para calmar a los anunciantes, Pedrito fue retirado y Ciurana está contento, pues su objetivo desde siempre ha sido el desmantelar el programa de Pati Chapoy, a quien mira como su rival desde que éste trabajaba en Televisa y está peleando para que Sola ya sea retirado de TV Azteca. Ese error en el anuncio fue la segunda ocasión en que Sola pone en graves aprietos a la empresa de la Jusco. El primero fue cuando al promocionar una mayonesa, éste le cambió el nombre y acabó exaltando a la de la competencia. En aquella ocasión, el crítico recibió una penalización por $75,000 y una advertencia de que tuviera más cuidado con sus menciones. Los departamentos de publicidad y contenidos han tratado de negociar con la cervecería para que no haya demanda, incluso le han propuesto más espacio-tiempo para subsanar la afrenta, todo bajo la promesa de despedir a Pedrito o de llevarlo a la congeladora sin goce de sueldo, utilizándolo únicamente para programas grabados donde haga el menor de los daños. Cuentan que la misma Pati Chapoy, quien también está en una tablita en TV Azteca, le pidió a tío Pedrito que se concentre y que si no puede con los anuncios, mejor ya no los haga. Pero todos sabemos que cada conductor recibe un bono por hacer comerciales en programas, así que es un extra para ellos, pero a sola le puede costar otra penalización y hasta la cómoda chamba. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal, nos vemos pronto.